Algo increíble y es la Galería Country Club, que me encanta, que inaugura su Galería de Arte. Como ustedes saben, Guayaquil Country Club, el objetivo de cumplir su compromiso social de promover el arte y la cultura en San Borondón y por supuesto en el Gran Guayaquil, abre su Galería de Arte con una exhibición de reconocidos artistas modernos y contemporáneos para los que les encanta disfrutar del arte en su totalidad. Encontraremos Salvador Dalí, Joan Miró, Andy Guarnold y tantos artistas más. La curaduría de esta muestra ha sido realizada por César Salmón en colaboración con Casa 6M y para hablarnos en detalle de esta Galería de Arte que tiene este gran lugar. Me comunico con Javier Castro Muñoz, estamos en vivo. Bienvenido, director de la Comisión de Arte e Inversiones del Guayaquil Country Club, que realmente es un club completo. Buenos días, bienvenido contigo en casa en Radio Élite. ¿Cómo está? Muy buenos días, muy buenos días con ustedes y con todas las personas que nos están escuchando en la radio. Perfecto. Javier, coméntenos de esa maravilla. Se han venido tantas cosas increíbles. Realmente creo que el Guayaquil Country Club está superando las expectativas de los socios, de las personas y hay conciertos, esos bares que están increíbles, conciertos de primera. Creo que es un campo completo, de verdad. No solo deportivo, sino del área social. Y ahora se viene la Galería de Arte. Coméntenme un poquito. Muchísimas gracias por la oportunidad. En realidad el country es mucho más que un club deportivo o que un club social. El country ha sido algo que la ciudad de Guayaquil, el gran Guayaquil, necesitaba. En verdad que nuestra comunidad merecía un lugar de esa categoría. En verdad, con canchas deportivas, de clase mundial, las pistas de equitación son olímpicas. La cancha de golf es PGA, o sea, se puede hacer un campeonato mundial de golf ahí. Y de hecho, somos ya la sede de los Juegos Bolivarianos Guayaquil 2025 para varios deportes. Ya lo ha declarado el presidente del Comité Olímpico, el ministro de Deportes e inclusive el presidente de la República. Entonces, y también la parte social, como usted bien menciona, la parte social es muy importante. Tenemos área para eventos. Acabamos de realizar el concierto de Matute. Espectacular, por cierto, lo felicito. De primera, me encantó. ¿Tú estuviste? Yo estuve, por favor. Fue genial. Fuimos ahí con la gallada. Me encantó, me encantó. De verdad, de primera. Súper chévere. Y el 21 de octubre se presentan Emanuel y Mijares. ¡Guau! Ese concierto, una locura. Por favor, invíteme. Sí, claro. Y tenemos sorpresas también para el resto del año y para el próximo año. Estamos planificando. Increíble. Pero aparte de todo esto, el club tiene una responsabilidad social muy importante que cumplir. Porque es una inversión privada importante y, por lo tanto, tenía que dejar espacio para un servicio a la comunidad. Fuera de los trabajos para más de 3.000 familias que el club ha generado durante su construcción y que tiene, pues, una plantilla de empleados de más de 200 personas. El club, desde el 2017, que fue planificado, ya consideró tener ahí un espacio para el arte. Y tenemos un lugar muy apropiado porque es un corredor ancho, alto, iluminado, donde desde el principio tuvimos claro que íbamos a poner una galería, una galería para difundir el arte. Somos empresarios, en el club somos empresarios y tenemos una mirada muy pragmática al fomento del arte. Entonces, pensamos que la mejor forma desde afuera de fomentar el arte es facilitando su comercialización. Y si los artistas tienen dónde vender, dónde exponer, tienen una vitrina para sus creaciones, pues, les facilitamos su comercialización y ellos pueden seguir siendo artistas, porque no tienen que estar buscando cómo se gana la vida por otros lados. Así es. Así que, bueno, el club en sí, la parte artística del club, es un tributo a Guayaquil. Divino, divino. Es un tributo a Guayaquil. Sí, porque tenemos en nuestra propia colección de arte representados a los grandes autores ecuatorianos guayaquileños, más que nada, y algunos ecuatorianos fuera de Guayaquil. Y también la galería está a disposición de todos los valores, principalmente de Guayaquil, sin excluir al resto de valores del resto del país. Así es. Pero principalmente a los nuevos artistas de Guayaquil, a la gente que está surgiendo, o a la gente que ya ha surgido, que igual tienen necesidad de exponer sus obras, y la galería está lista para ellos. Y no obstante que es un club privado, que es un club privado que tiene acceso solamente para los socios, a sus áreas deportivas y sociales, la galería es un lugar distinto. Entonces, todas las personas que quieran ir a la galería de arte a visitarlo, las personas que estén interesadas, pues, pueden llamar al club o escribirnos por Instagram, a nuestras redes, y les facilitamos de inmediato el acceso. Genial. Te quiero agradecer, Javier, realmente por esa iniciativa, y sobre todo promover a jóvenes y nuevos talentos artísticos guayaquileños, pues, dándoles esta oportunidad de exponer sus obras en una galería de arte que va cobrando mayor importancia con el paso del tiempo, y será siempre visitada por potenciales interesados y coleccionistas. Realmente, quiero que hagas nuevamente la invitación, por favor, Javier, para que puedan las personas ser parte de esta galería nueva en ese club realmente de primera, el Guayaquil Country Club, que realmente ha superado nuestras expectativas, y me parece genial porque es completo y es lo que las familias y todos los deportistas anhelamos. Claro. A ver, la muestra que está hoy puesta en el club es algo que Ecuador nunca antes ha visto. Genial. Nunca antes ha visto Ecuador juntos a Salvador Dalí, y no es mentira, vayan a ver, hay obras firmadas en original por Salvador Dalí, por Joan Miró, por todos los artistas pop del siglo pasado, ¿no? Hockney, Wesselman, Liechtenstein, Max. Maravilloso. Y también hay obras importantes de Romero Brito, por ejemplo. Uy, yo amo a Romero Brito, por Dios, eso está genial, amo a Romero Brito, que increíble. El mayor exponente del arte pop japonés, que es Takashi Murakami, también tiene tres obras en las paredes. Todas están en venta. Los precios no crean que son como, o sea, decir Salvador Dalí es imposible de adquirir, ¿no? Sí se puede. Y hay una obra muy importante que quizás es el centro de la exposición, que es una Marilyn Monroe de Andy Warhol, firmada en original por Andy Warhol con certificado de autenticidad. Y todas tienen certificado de autenticidad en realidad. Y esa obra se va a subastar el último sábado del mes. ¿Qué cae? 20 y 30, creo. Ah, sí, claro. Entonces, esa obra se va a subastar. Se va a abrir unos días antes la subasta online. Y Casa 6M está haciendo esto, Janina Cabal. Perfecto. Y eso va a ocurrir el día 30. Genial. Entonces, esto pues, está la comunidad invitada. Por favor, escríbanos por las redes. Entonces, nuestro Instagram es el country, el guión bajo country. Y estamos pues listos a recibirlos y encantados de poder poner un grano de arena en la difusión del arte y la cultura en Guayaquil. Más ahora en San Morondón, que es la única galería de arte que existía, que era no mínimo en Plaza Lago, ya cerró. Así es. Entonces, el club entra pues a ocupar ese espacio. Y viene súper bien, viene súper bien para los amantes del arte y la cultura, ya no saben ese espacio. Quiero agradecerte, Javier Castro Muñoz, director de la Comisión de Arte e Inversiones del Guayaquil Country Club, por esta gran iniciativa. Y ya saben, por favor, visitar esta galería maravillosa Guayaquil con obras auténticas que realmente vale la pena disfrutar y tomarnos ese tiempo para apreciar el arte y la cultura en nuestra ciudad.